Dios les bendiga hermanos en esta hermosa y fría tarde. Hoy vamos a estar hablando de un tema importantísimo para la fe cristiana, uno de los pilares de nuestra doctrina. Vamos a estar hablando del tema de la Trinidad de Dios, hermanos. Sabemos que nosotros somos creyentes de un solo Dios único y verdadero. Pero también estamos conscientes, hermanos, de que a veces surgen ciertos tipos de confusiones, pues dentro de nuestra doctrina de que creemos en un Dios único y verdadero, existen ciertas posiciones en cuanto a ciertos grupos que se han separado de la doctrina más recta respecto a este tema. Nosotros sabemos que nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Nosotros sabemos esto y aquí la cosa es la siguiente. Existen quienes dicen que nosotros somos politeístas por creer en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y hay quienes niegan la deidad del Espíritu Santo y la deidad de Jesucristo por tal de solamente estar en la deidad del Dios Padre. Hay incluso quienes afirman que la Trinidad se trata de Jesucristo representado en varias formas. La cosa es esta, hermanos, nosotros la iglesia de Cristo no lo creemos así, creemos que Dios es uno, pero son tres entes que conforman a Dios, un solo Dios, un solo creador del universo, puesto en tres personas. Nosotros vamos a ir ahorita en capítulo uno del verso ocho al once del evangelio según San Marcos y vamos a leer lo siguiente. Marcos, capítulo uno del verso ocho al once, nosotros vamos a leer así. En el nombre de nuestro Señor Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vamos a orar, hermanos, mientras esperamos a nuestro hermano Luis Lisboa, quien va a estar en el tema junto con nosotros. Vamos a estar dialogando. Señor Dios bendito. Bendito Dios y buen Padre Celestial. A esta hora, Señor, nos lleguemos a su bendita presencia, Señor. Dios Santo. Para que usted guíe, Señor. Guíanos, Señor, a través de estas palabras, Señor. Y guía nuestras lenguas, Señor, para que este mensaje sea de edificación a tu iglesia, Señor bendito. Para que llegue, Señor, a los corazones, Señor, y despeje todas dudas. Señor Dios, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Que toda ignorancia, Señor. Edificación para tu iglesia, Señor bendito. Edificación para tu cuerpo. Sabemos que tu iglesia una es, Señor bendito. Tú haces en los corazones, Señor, de cada uno de mis hermanos. Así como tú, uno eres, Señor. Aquel que necesita, Señor, en su corazón, Señor, conocerlo, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Porque dice su palabra, Señor, que la fe viene por el oír, y el oír su palabra, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Que nos ayudes, Señor, y que envíes tu Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Amén. La primera parte aquí que vamos a ver es respecto a estas personas que dicen que el Espíritu Santo, perdón, que Jesucristo es representado a través del Espíritu Santo y representado a través del Padre como si fueran un solo ente. Jesucristo. Esta doctrina, la verdad, la tienen algunas personas conocidos como los unitarios o unicitarios. Conocidos ya sea por iglesia unicitaria, iglesia unida. Son un derivado del pentecostalismo. Sabemos que el pentecostalismo, hermanos, como ya se ha explicado en anteriores ocasiones, es una denominación que surge sin una confesión de fe. Surge de un movimiento evangélico en el cual había varias versiones o varias denominaciones incluidas, tales como los metodistas, los bautistas, entre otros. Eso da como lugar a que dentro del pentecostalismo muchas personas puedan separarse de una doctrina como tal, pues no tiene ningún tipo de fundamento escrito, sino solamente la escritura. Y la escritura la pueden interpretar libremente sin ningún tipo de estudio anterior. Esto da como resultado que surjan muchos tipos de errores dentro del pentecostalismo. ¿Qué pasa? Que dentro de estos errores llega el unicitarismo, que son los que dicen esta doctrina. Sin embargo, si nosotros vemos, y me fui directamente a este texto para poderlo verlo de esta manera. Nosotros aquí vemos los tres entes manifestados al mismo tiempo, desde distintas perspectivas, en el mismo lugar. Nosotros vemos que Jesús baja a Nazaret, a Galilea, y fue bautizado en el Jordán. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en tierra. ¿Cierto? Amén. Amén. Vamos a entrar a nuestro hermano Luis Luis Guad. Bien. Hermano. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Saludos desde la República Oriental del Uruguay, amigo. Aleluya. Gloria a Dios. Ah, creo que no nos escuchan, ¿no? No lo escucho, bro. Aleluya. Él tiene desactivado el micrófono. Ah, ¿tiene desactivado el micrófono? No, está prendido. Dile que lo tiene desactivado. Hermano, ¿no se escucha el micrófono? Hola. No, está prendido. Está prendido. Amén. Ustedes sigan hablando. Aleluya. Bueno, vamos a seguir en el tema mientras el hermano ingeniero y el hermano... No, está prendido. Ah, ahí está. Hermano, ¿no se escucha el micrófono? Ah, sí nos puedes dar sonido, ingeniero. No, está prendido. Sí, hermano. Amén. Bueno, hermano, ¿usted qué opina, hermano? Mientras nos van dando sonido y lo vamos escuchando también en el en vivo. ¿Qué opina acerca de esta doctrina, hermano, de los unicitarios, hermano? ¿Qué opina acerca de esta doctrina, hermano, de los unicitarios, hermano, de los unicitarios? Ok, ok, ya entiendo. Bueno, los hermanos están escuchando retrasada mi voz, así que, bueno, voy a tratar de opinar. Sí, hermano, la pregunta es para usted. Una disculpa por el atraso en el sonido. Este... No. Ok, ok, ya entiendo. Bueno, está bien. Los hermanos. Está bien escuchando retrasada mi voz, así que, bueno, voy a tratar de opinar. Sí, hermano, la pregunta es para usted. Una disculpa por el atraso. Bueno, tenemos cierta dificultad, vamos a ver si podemos solucionarlo, pero bueno, de todas formas, quiero decirle, si me logran escuchar, que, bueno, la doctrina de la unicidad es una herejía, ¿no? Condenada por el cristianismo histórico, ¿no? O sea, una herejía para el cristianismo histórico, pero podemos hacer un desarrollo, ¿eh? Claro. ¿De qué trata esto? De todas formas, quiero decirle, si me logran escuchar, que, bueno, la doctrina de la unicidad es una herejía, ¿no? Condenada por el cristianismo histórico, ¿eh? O sea, una herejía para el cristianismo histórico, pero podemos hacer un desarrollo. Lo voy a escuchar por los audífonos, hermano, una disculpa. No pasa nada, ¿ahora sí me escuchas? Lo escucho. ¿Ahora me escuchas en tiempo real? No pasa nada, ¿eh? Ok, es que, ¿cómo vamos a estar conversando? No, pero tú sigue hablando, tú sigue hablando, tú sigue hablando, tú sigue hablando. Bueno, sí, síganos explicando, hermanos, acerca de esto. Ahorita se resuelve el asunto. Ok, claro, es una pena porque no podemos tener una fluidez de conversación así, pero bueno, a ver, la doctrina de la unicidad es una herejía condenada hace más de casi mil setecientos años. Se cree que la iglesia siempre ha creído en la trinidad, por ende, cuando surgió por allá, por el siglo II y siglo III, un grupo de personas que empezaron a negar la trinidad, es ahí que empieza la iglesia a tratar de definir ahora de forma dogmática lo que el cristianismo siempre ha creído, que es la doctrina de la trinidad, para que los cristianos básicamente no adopten estas ideas heterodoxas que estaban surgiendo en el cristianismo primitivo. Te doy una pausa para que conversen y, bueno, esperaré aquí a ver con esta diferencia de tiempo. Claro, hermano, nosotros como protestantes también creemos en esta trinidad. Una trinidad sabemos que es un solo Dios, el cual se compone de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Santo Espíritu, que es lo que estamos viendo en este momento. Esta doctrina de los unicitarios, hermano, que es la primera que estamos tocando, define que es el mismo representado de diferentes maneras. Sin embargo, nosotros vemos aquí que si fuera así, de esta manera como la explican los unicitarios, lo vemos viendo aquí al mismo tiempo en el espíritu, al mismo tiempo hablando en el cielo y al mismo tiempo estando bautizándose en el agua, lo cual nos indica que aunque es un solo Dios, son tres entes diferentes, o sea, dos, tres personas diferentes. No estamos hablando de la misma persona. También lo vemos cuando Jesús está orando en el Getsemaní, el cual ora al Padre y que dice, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sin embargo, nosotros al ver esto, podemos deducir que Jesús está orando hacia un ser diferente a él, aunque sea el mismo Dios. Ok, sí, totalmente de acuerdo. O sea, la unicidad es una doctrina que vuelve a surgir, aunque esa trinidad, o sea, la unicidad vuelve a surgir, aunque la doctrina de la unicidad fue básicamente que condenada hace ya, como dije antes, unos 1700 años atrás. Hay muchas doctrinas cristológicas que fueron heréticas. Yo voy a citar algunas. El docetismo, el evionismo, el adopcionanismo, la agnosis cristiana, el arianismo, el apolinarismo, el nestorianismo, el monofisismo, el monotelismo, y bueno, y otras herejías que surgen a partir del siglo XX. Básicamente, la doctrina de la unicidad es una versión moderna de una herejía ya condenada hace mucho tiempo. Ellos tienen sus argumentos, ellos tienen sus, bueno, sus versículos para sostener la unicidad, ¿verdad? Así como la trinidad también tiene sus versículos y sus textos para apoyar la trinidad. Entonces, aquí nosotros lo que tendríamos que ver en un desarrollo hermenéutico, exegético, ¿cuál es de estos dos postulados? Es más congruente con las escrituras, ¿no? Y podríamos decir también, ¿cuál de estos dos desarrollos es más congruente con la propia historia del cristianismo? ¿Cuál de estos dos desarrollos es más congruente con la propia historia del cristianismo? ¿Cuál de estos dos desarrollos es más congruente con la propia historia del cristianismo? Muy atrasado. Sí, sí, atrasado. Amén. Y lamentablemente esto surge a través de malas interpretaciones de la escritura. O sea, nosotros sabemos que como protestantes tenemos esta doctrina o este principio de la sola escritura en el cual nosotros tenemos como máxima autoridad la escritura de la Biblia, ¿verdad? Habemos quienes no rechazamos las doctrinas dadas por tradición siempre y cuando estén de acuerdo a la escritura, lo que estamos viendo en lo escrito. Sin embargo, hay quienes rechazan ya toda la tradición, toda la historia de la iglesia para ir viniendo hacia un tipo de cristianismo posmoderno que vuelve a repetir los mismos errores que ya se cometieron en el pasado. Y lamentablemente esto lo vemos de esta manera. Estos errores se vuelven a cometer por causa de que ya no estamos estudiando nuestra propia historia como cristianos. Nosotros vemos en la Biblia, Colosenses, por ejemplo, 1.15, en donde vemos que él es la imagen del Dios invisible, hablando del Hijo. Sin embargo, Dios Padre, nadie lo ha podido ver. Hebreos capítulo 1 lo vamos a ver de esta manera. Hermano, ¿usted qué opina de esto, hermano? Acerca del Dios invisible, el cual se hizo visible a través de su propio Hijo. Ok, perfecto. Mira, la postura unicitaria a veces es conocida también como un modalismo, ¿no? Viene a ser como el modalismo. Y hay muchas, muchas explicaciones para tratar de sostener esta versión del unicitarismo moderno. Pero básicamente nosotros entendemos que por las propias escrituras nosotros podemos demostrar que Dios siempre fue un Dios trino. Por ejemplo, nosotros tenemos la palabra Yahweh, ¿no? Y la palabra Elohim. Y es interesante porque la palabra Elohim no es una palabra que aparezca en singular, sino que es una palabra plural. O sea, el nombre de Dios usado en la Biblia, Elohim, es un plural. La pregunta es, ¿por qué se usa un plural para hablar de un solo ser? Es que Dios siempre fue trino. Por eso nosotros decimos que Jesucristo siempre coexistió con el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Siempre coexistieron, existieron desde siempre. Ahora, la Biblia va a usar el Elohim, que es un plural, para hablar de Dios. Dios, ¿verdad? Se supone que Dios, para la mente del unicitario, es un solo ser, un singular. Pero la propia definición que se utiliza en el hebreo es un plural. Como si estuviéramos hablando de un ser, ¿verdad? Un ser que es entendido como, de alguna forma, vamos a decirlo así, ¿no? No, más de, que se presenta en más de una forma y en más de una persona. Porque tampoco es, tampoco es bíblico decir que Dios se presenta en tres formas distintas. Porque eso también es unicitarismo. El unicitarismo dice, Dios se presenta en la forma del Padre, Dios se presenta en la forma del Hijo, y Dios se presenta en la forma del Espíritu Santo. Entonces, así también es una herejía. ¿Por qué? Porque se están negando las personalidades de estas formas. Cada una de estas formas tiene una personalidad propia. Por ende, la doctrina de la Trinidad sostiene que el Hijo en su forma es una persona, el Espíritu Santo en su forma es otra persona, y el Padre en su forma es otra persona. Entonces, creemos en un Dios tripartito y tripersonal. En el sentido de que en Dios hay tres personas, y los tres son Dios. Ahora, nosotros podemos ver esto también en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos esto en el Antiguo Testamento, cuando, por ejemplo, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dice, hagamos al hombre. ¿Acaso los ángeles tienen poder creador? Porque cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, si se refiere a los ángeles, la pregunta es, entonces, ¿los ángeles van a crear? Porque hagamos es una forma, ¿verdad? gramatical, para incluir a otras personas en la tarea de hacer. Ahora, ¿los ángeles hicieron a los hombres? No, porque no son creadores los ángeles. El único ser creador es Dios. Por ende, viendo que el nombre de Dios es un plural, y que Dios en el Antiguo Testamento dice, hagamos, entendemos que Dios está refiriendo a las tres personas de la Deidad. Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, conversando, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y los ángeles no pueden ser creadores. Los solicitarios dicen que ahí Dios está hablando con los ángeles. Pero, ¿cómo Dios va a decirle a los ángeles, hagamos? ¿Acaso los ángeles pueden hacer, pueden crear al hombre? ¿Verdad que eso es incongruente? Así es. Justamente con esto es como queda explicada la Trinidad con los unicitarios. El unicitarismo no se puede sostener sobre sí mismo. Nosotros vemos aquí también otra doctrina que ataca la Trinidad, que es conocida también como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová afirman que Dios es Dios Padre, Jehová solamente. El Dios Hijo vendría a ser un Dios ajeno, de acuerdo a varios testigos de Jehová con los que hablaron. Vendría a ser el Hijo de Dios. Y cuando les hablo acerca de Juan capítulo 1, ellos comentan que Jesús es solamente otro Dios, hecho por Dios. Sin embargo, aquí existe una contradicción, hermano. Hermano, ¿usted qué opina acerca de esto, hermano? Lo tengo aquí, lo estamos. No, no, adelante, hermano. Yo aquí estoy como alumno. Ayer estuve escuchando un debate ahí como moderador, el hermano Veloz. Pues sí, entendí que esto es a través de interpretación. Nadie va a inventar el hilo negro si no ya se hubiera descubierto hace miles de años con gente más preparada que los de hoy. Así es. Entonces, cada quien tiene su propia interpretación y su propia creencia. Entonces, estuvo muy bueno el debate. Ahorita no recuerdo los hermanos que estuvieron ahí debatiendo. Pero a lo que llegaron fue que eso, ¿verdad? Que está expuesto a una interpretación y cada quien tiene su propia verdad. Así es. Nosotros vemos acerca de los testigos de Jehová, acerca de esto. En el capítulo 20, verso 3 del libro de Éxodos, nosotros vemos un mandamiento importantísimo que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sin embargo, ellos al decir que Jesús es otro dios, de acuerdo a lo que hemos escuchado, al menos lo que dicen aquí en México, nosotros vemos que se contradicen con este mandamiento. Hay una contradicción. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que no hay otro dios, ellos ya están adorando a otro dios extraño, aparte de Jehová Dios. ¿Qué opinas acerca de esto, hermano Luis de Esboa? Ok, ok. Es interesante lo que tú me estás diciendo, porque sí es un argumento que usan ellos para tratar de refutar la trinidad, que Dios, que Jesucristo es un dios con minúscula. Y ellos van a usar un versículo que dice que los jueces de Israel eran dioses. Déjenme que lo busque aquí para mostrarles que ellos tienen un versículo a su favor. Y para no ser deshonesto, ¿no? Déjenme un segundo. Así vamos, vamos siendo honestos. Ok, miren, en el Salmo 82, versículo 6, dice, Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Ahora, este Salmo va a ser citado por Jesús también. Y Jesucristo, cuando es acusado por los judíos de, justamente, de ser blasfemo, porque Jesucristo dice que es el Hijo de Dios, entonces Jesucristo le dice, ¿pero acaso no dice de ustedes también el profeta que ustedes son dioses? Ahora, los testigos de Jehová van a usar estos versículos para decir que Jesucristo es un dios con minúscula, al igual que todos los jueces. Pero que hay un problema que es más bien semántico, gramático, ¿verdad? Que tiene que ver con las lenguas hebreas, las lenguas griegas, ¿ok? Si bien es cierto, la Biblia dice que los jueces de Israel serían como dioses, no lo está poniendo en la categoría de deidad, que son dos cosas distintas. Lo que sucede es que en el hebreo se usa la palabra Elohim, pero Elohim no es deidad como tal, no debe de confundirse. La palabra Elohim no significa de forma, vamos a decir así, directa, deidad. Ahora, Elohim va a ser usado para referirse a Dios, para referirnos a Dios. Pero este Elohim va a ser con mayúscula, ¿por qué? Porque es el Elohim divino, la única deidad existente, el dios trino, es la única deidad que existe por sí misma, la única deidad que es creadora. La Biblia nos va a hacer esta distinción. Por ejemplo, dice, pero ustedes moriréis, dice en el Salmo, ¿verdad? Ahora, cuando dice el texto, vosotros sois dioses y todos vosotros... Así es, hermano. Ok, y dice, y todos vosotros, hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. Entonces aquí el propio versículo del Salmo está diciendo, ustedes son dioses, pero no son dioses como yo, porque ustedes van a morir. Entonces el propio Dios está haciendo la distinción entre la utilización con minúscula de la palabra dioses y lo que es Dios en sí. Dios en sí no puede morir, porque Dios es eterno. Ningún hombre es Dios en cuanto a estas características. Y es interesante también que la Biblia va a mostrarnos que solamente a Dios podemos adorar. Solo al Dios eterno, al Dios creador, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, si ningún hombre puede ser adorado, incluso los propios jueces que fueron llamados dioses en minúscula, por qué Jesucristo sería el único que va a ser adorado por los hombres y que incluso la Biblia va a mandarnos adorar y al Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo no es un Dios en minúscula. Jesucristo es un Dios en mayúscula y Jesucristo mismo, él dice que él siempre ha estado con el Padre. ¿Acaso qué ser humano siempre ha estado con el Padre? Yo hago esta pregunta. ¿Acaso los jueces de Israel estuvieron siempre con el Padre? ¿Eran eternos? No, pero sin embargo, Jesucristo dice yo siempre he estado con el Padre. Es más, yo Abraham conocí, dice Jesucristo, dando testimonio que Jesucristo es antes incluso de nacer de la Santa Virgen María. Jesucristo existe desde antes. Por eso dice, yo a Moisés lo conocí. Y Juan, el apóstol, dice que el único que conoció al Dios Padre es el que vino del cielo y el que era Dios y el que estaba con Dios. De ningún hombre se va a hablar de esta forma, incluso de ningún ángel. Por eso la Biblia dice que Jesucristo es superior a los ángeles. Así es. Nosotros vemos, según el evangelio del apóstol Juan, hermano, vemos lo siguiente, para los hermanos que nos están escuchando, es en el capítulo uno. Y es lo que dice, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Estamos hablando del principio de la misma creación. Este era, era con Dios y dice todavía algo más en el versículo tres. Dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él, hablando del verbo, nada de lo que fue hecho, de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y los hombres prefirieron las tinieblas que la luz. Vamos a ver más adelante. Nosotros, nosotros vemos aquí que Jesús, hablando del verbo, estaba, estaba con Dios Padre. Nosotros también vamos a ver en la epístola a los hebreos, el autor inspirado, nos escribe algo, algo bien, bien hermoso. Y dice así, Dios, en el capítulo uno, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, se echó un tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Nosotros vemos aquí esto, hermano, es decir, nosotros vemos a un Jesús que está desde el principio con el Padre, y por a quien sí mismo hicieron todas las cosas, y por el quien nosotros vemos que se efectúa la purificación de nuestros pecados, que de acuerdo al profeta Isaías, solamente puede ser por medio de Dios, porque solamente Dios es el que nos libra del pecado. Bueno, nosotros vamos a ver, siguiendo ahí, nosotros vamos a ver a Dios hablándole a su Hijo en el verso ocho, y dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Estamos hablando de dos dioses aquí, o sea, no de dos dioses, sino de Dios en dos personas. Estamos hablando de Dios Padre que habla al Dios Hijo diciéndole Dios. Y Dios ungiendo a Dios. O sea, ahí se responde que el Jesucristo es Dios. Lo que decía el hermano ahorita acerca de Elohim, en el hebreo de Euteronomio 6.4, dice así, escuche Israel, el Señor es nuestro, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En el hebreo dice así, y discúlpenme las palabras, ¿verdad? Y ahorita lo voy a traducir. Shema Israel Adonai Elohim Adonai Ejad. Que en hebreo dice así, escucha, atiende, o haz caso, obedece, Israel. Nuestro Dios es, porque la palabra Dios está en plural, nuestro Dios es, uno es, el Señor nuestro Dios, uno es. Es, es lo que está diciendo. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hablando de Elohim, como la palabra Elo, que significa creador. Sin embargo, no la dice en un simple plural, sino en un plural compuesto. Es lo que está, es lo que está hablando aquí desde la palabra en hebreo. Es lo que estamos viendo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros vemos que desde el principio, el Hijo estaba con Dios. El Hijo que, que fue antes de toda la creación, y por quien a sí mismo fue la creación hecha, estaba con Dios. Y nosotros vemos en, 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 en Apocalipsis, capítulo 3, verso 14, si no me equivoco, que dice que él es el principio de toda creación. Es decir, él está desde el inicio, no es alguien, eh, similar o igual a cualquier otra persona hecha, eh, de carne y hueso. ¿Qué opina usted, hermano? Gregorio. Pues, sí, este, así es, hermano, pues, Dios es uno, uno solo, ¿verdad? El creador de, de lo visible y lo invisible. Amén. Eh, pues lo vemos ahí en el principio, ¿verdad? En Génesis. Un saludo ahí a nuestro hermano Luis Lisboa, que no lo saludé ahorita. Bendiciones, hermano. Eh, sí, pues el Señor creó todo, ¿verdad? Dice que se hizo a sí mismo. Nadie lo creó. Eh, yo, yo creo que en, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, ¿verdad? Que son tres, eh, seres, eh, que no siendo personas físicamente son espíritu y se, y se, se muestran como si fueran personas, ¿verdad? Siendo espíritu. Eh, por eso dice que el Señor Jesucristo, siendo Dios, eh, vino en carne, ¿verdad? Para tomar un cuerpo físico. Entonces, pues yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Yo, yo, yo soy trinitario, hermano. Ayer es que estuvieron, que estuve viendo el, el, el debate este entre el hermano, que lo anoté, el hermano Carlos Ochoa y el hermano Leonardo Mendoza. El hermano Luis los ha de conocer muy bien. Y yo, yo estuve viendo, bien lo que el hermano, eh, Leonardo Mendoza comentaba y, y estuvo muy bien porque le estuvo poniendo ahí, eh, en griego, latín. Eh, expuso muy bien el tema, dice que, que si hablemos, hablemos conforme a la palabra, ¿verdad? El hermano Carlos Ochoa, pues, él empezó a sacar ahí algunos, eh, personajes, ¿verdad? Este, ahorita te lo mencionaba, hermano. Eh, ¿a dónde lo anoté? Por aquí lo anoté, ahorita te lo dije. Eh, un, no recuerdo, pero citó ahí a varios, a varios, eh, pensadores. Entonces, yo, yo vi más concreto y más, más, con mucha sustancia y, y, y más centrado en el tema al hermano Leonardo Mendoza, ¿verdad? Eh, el ser unitarios, pues, no, no está muy, muy sustentable, ¿verdad? Porque estaríamos negando a, al, al Hijo y al Espíritu Santo que, si por algo estamos, es por ellos, ¿verdad? A través de, de ellos hemos tenido la salvación y hemos venido al arrepentimiento, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, eso, yo nos, yo apenas estoy iniciando en este mundo de la teología, de la hermenéutica y, y, y estoy aprendiendo, ¿verdad? Pero, eh, sí vemos claramente las, las verdades plasmadas en la palabra, ¿verdad? Por eso, somos solo escritura. Amén. Saludo, hermano Luis. Eh, el hermano Ramón Flores Flores dice, el capítulo dice, no tendrás dioses ajenos, se refiere a adorar imágenes, esos son los dioses ajenos. Dice la bendita palabra que Dios es el mismo de ayer, de, oye, de hoy. Hay, y no hay dos, ¿por qué alegan tanto? Ah, ok. Bueno, eh, no, no estamos alegando, hermano, no estamos en sí discutiendo. Eh, de hecho, el hermano Lisboa y nosotros, eh, estamos en, en un solo sentir respecto a la doctrina de Trinitaria. Sin embargo, es necesario a veces, hermano, eh, defender la fe de esta manera, eh, como nos lo manda el, el apóstol Judas, que dice, contiendan ardientemente por la fe que le fue dada una vez a los santos. Eh, es por eso que invito a nuestro hermano Lisboa, apologista católico, porque él, eh, no podremos tener a lo mejor algunos, podremos tener a lo mejor algunos puntos, eh, distintos, pero sabemos que al final, tanto él como yo, que somos cristianos, y que a pesar de nuestros puntos diferentes, que, que a veces, eh, son un poquito más, eh, complejos de lo que, de lo que muchos se imaginan. Este, este, o más profundos que, que simplemente una imagen o no una imagen, eh, nosotros sabemos que somos partes del cuerpo de Cristo, y para ser honesto, hermano, eh, no estamos discutiendo entre nosotros ahorita. Hermano Luis Lisboa, seguimos con el tema. Eh, entonces, estamos viendo aquí a, a un Dios trino. Bueno, aquí la tercera persona de la Trinidad la vemos con el Espíritu Santo, el cual, de acuerdo a Jesús, nos es dado para que nos guíe en toda palabra y en toda verdad, para que nos recuerde las palabras del Señor Jesucristo, que nos, que nos fueron dadas, hermano. Ok. Adelante, hermano, Luis Lisboa. Ok, perfecto. Me gustaría responder a una falacia, y lo, respondo con, con, con amabilidad. Voy a responder con amabilidad, con respeto, como se merece el Señor Ramón. Digo falacia, porque es una falacia. O sea, es indiscutible que es una falacia. Entonces, Ramón dice, en uno de sus comentarios, al igual que usted, usted es padre, pero también es hijo, y tiene el espíritu, y también tiene un nombre, o está dividido. Eso es una falacia. ¿Por qué es una falacia? Porque cuando dice, cuando pone como ejemplo, no sé a quién pone como ejemplo, pero supongo que a uno de los hermanos que tiene hijos, entonces dice, si usted es padre, pero también es hijo, y tiene un espíritu, así es Dios. O sea, Jesucristo es uno solo, que viene como un padre, o viene como un hijo, o viene como un espíritu santo. Y eso es una falacia. ¿Por qué es una falacia? Porque supongamos que se refiere al hermano, ¿verdad? Es que ahora se me fue el nombre, no importa. Vamos a suponer que habla mío, ¿no? Bueno, habla de Luis. Yo soy padre, yo también soy hijo, y también soy nieto, ¿eh? O sea, yo soy padre, soy hijo, y soy nieto. Pero yo soy padre, porque tengo un hijo, y mi hijo no soy yo. Y yo soy hijo, porque tengo un padre, pero mi padre no es yo. ¿Ven cómo es una falacia? Él no puede decir, así como usted es padre, hijo, y también es nieto, entonces, así mismo es Dios. Porque Dios es padre, Dios es hijo, y Dios es espíritu santo, pero es un solo Dios unicitario. No, eso es una falacia. Porque yo soy padre, porque tengo un hijo, pero yo no soy el mismo que mi hijo. Mi hijo es otra persona. Y yo soy hijo, porque yo tengo un padre, que está vivo, y yo no soy mi padre. Yo soy nieto, porque tengo abuelos, y yo no soy mi abuelo. ¿Ven? Entonces, lo que él hace es construir una, se llama falacia. Una falacia, ¿verdad? Donde él está comparándome a mí, con Dios, pero la comparación ya parte de un error. La comparación parte de un error. Porque yo sí soy padre, pero porque tengo un hijo, yo no soy mi hijo. Yo no soy mi hijo. Yo soy hijo, pero yo no soy mi padre. Mi padre, que me dio a mí, me trajo a la luz, ¿verdad? Es distinto que yo. Mi hijo es distinto que yo. Somos personas distintas. Somos personas diferentes. Es verdad que soy padre, es verdad que soy hijo, y es verdad que soy nieto, pero porque tengo un padre, porque tengo hijos, y porque tengo abuelos. Y cada uno de ellos son distintos a mí. Bueno, Jesucristo es hijo. ¿Saben por qué Jesucristo es hijo? Porque tiene un padre. Porque tiene un padre. ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué Dios es padre? Porque tiene un hijo que se llama Jesucristo. ¿Ven? Jesucristo es hijo porque tiene un padre. El padre Dios es padre porque tiene un hijo que se llama Jesucristo. No son las mismas personas. Porque si Jesucristo fuera hijo, pero no tiene padre, entonces no puede ser hijo. Un hijo tiene que tener un padre, y un padre tiene que tener un hijo. ¿Cómo van a pensar que existe un padre sin hijo, o existe un hijo sin padre? Eso no existe, señores. No existe un padre sin hijos, o un hijo sin padre. Uno es padre porque tiene un hijo, uno es hijo porque tiene un padre. Así que Jesucristo, Jesucristo tiene un padre. Y ese padre se llama Dios. Dios Padre. ¿Verdad? Y Jesucristo es Dios Hijo. Y también tenemos al Dios Espíritu Santo. A eso, por eso decíamos que lo que dice Ramón es una falacia. Ahora, ¿nosotros podemos mostrar por la Biblia que Jesucristo tiene un padre? ¿Al cual llama Dios? Sí. ¿Por qué Jesucristo le ora al padre? ¿O Jesucristo estaba inventando la oración? Cuando Jesucristo dice, padre, pasa de mí esta copa. ¿A quién le estaba orando? Si Jesucristo es igual que es el mismo padre. ¿Por qué entonces Jesucristo oró diciendo, padre, pasa, si es posible, de mí esta copa? ¿Ustedes creen que Jesucristo estaba haciendo teatro? Que es el mismo. Jesucristo no estaba haciendo teatro. Jesucristo de verdad le estaba orando a su padre Dios. Y le estaba suplicando, padre, pasa de mí esta copa. Cuando Jesucristo le dice a sus apóstoles, yo voy a aclamar a Dios, a mi padre. Yo voy a aclamar a mi padre para que ustedes sean uno. Como yo con mi padre soy uno. ¿Ustedes creen que Jesucristo estaba mintiendo y estaba haciendo teatro? ¿O Jesucristo de verdad está diciendo, yo voy a orar a mi padre? Porque Jesucristo de verdad tenía un padre, que es Dios. Así es, tenía un padre que es Dios, hermano. Nosotros lo vemos muy claro. El principio de la creación de Dios dice esto en Apocalipsis capítulo 1, verso 13, verso 14. Está claro que Dios es el padre de nuestro Señor Jesucristo y que no es la misma, vamos a decirlo con esta palabra, la misma deidad, aunque sí es el mismo Dios. Nosotros creemos esto y nosotros vemos esta misma conversación en Hebreos capítulo 1 y luego vemos en Colosenses que dice que él es la imagen del Dios invisible y primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Es decir, no estamos hablando de una misma deidad, sino de un mismo Dios, la palabra Elohim, la palabra dicha en plural. Sin embargo, estas personas a veces creen que estamos hablando del mismo ente, de la misma divinidad hecha en tres representaciones, que es lo que trata de defender el hermano Ramón. Ramón, la palabra falacia, hermano Ramón, o la palabra lo que nosotros estamos definiendo ahorita como falacia, es el hecho de que si usted tiene un padre, no es el mismo que usted. Usted no es su padre. Sí, ya lo explicó el hermano. Estamos hablando acerca de que somos una familia, y quizás en la explicación esta, estamos hablando de que hay una familia compuesta de padre, hijo y hermanos. Estamos, entonces, los hermanos no son los mismos que son usted, ni su padre es el mismo que es usted. Es decir, aquí estamos hablando ya con una palabra que compone una persona, una entidad que estamos hablando de la familia, y de los hijos como los padres, que son distintas personas. Y es algo que nosotros debemos de comprender en cierta manera, de que no estamos hablando de que Jesús sea el Padre, ni de que Jesús sea el Espíritu Santo. ¿Cómo ve, hermano, Gregorio? Sí, ya lo explicó muy bien el hermano Luis, lo que es una falacia. El problema aquí, hermano, es lo que hemos visto anteriormente, que no conocemos los significados de las palabras si nos ponemos a debatir, sin saber ni siquiera el significado de las palabras. Entonces, no, así no se puede, verdad, si no conocemos el significado de cada palabra, hermano, y solamente las manifestaciones, ni siquiera podríamos debatirle a nadie, verdad, porque no sabríamos cómo explicar cada situación bíblica, verdad. O sea, solamente estarías dándole vueltas y vueltas a lo mismo, y no llegarías a una conclusión. Ahorita no se dio cuenta el hermano, que el hermano Luis ya le explicó lo que es una falacia, y ni siquiera se dio cuenta. Así es, siguiendo con el tema, nosotros vemos en Génesis, capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí aparecen unas dos letras en el hebreo, dos letras que son difíciles de explicar en el español. Las letras que aparecen son Alef y Tab. Alef Tab, a la verdad, nos dicen poco, porque es la primera y la última letra del alfabeto hebreo de aquel entonces. Entonces, nosotros vemos así, Pero cuando se nos traduce a nosotros en la Biblia, en algunas traducciones nada más ponen dos puntos y en otras, como en la nuestra, se va de largo. Pero nosotros vemos aquí las letras Alef Tab, que significan primero y último, en ese momento no nos decían mucho. Sin embargo, cuando nosotros vemos Apocalipsis, nosotros vemos que hay alguien que es el alfa y la omega. Lo vemos en Apocalipsis, hablando del mismo Jesucristo, yo soy el alfa y la omega. El principio y el fin, dice nuestro Señor. Lo vemos en el capítulo 3 de Apocalipsis. Lo vamos a ver, aquí dice en el verso 14 del capítulo 3, Escribe al ángel de la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Pero más atrás, nosotros vamos a ver esto del alfa y la omega. Yo soy el alfa y la omega, es lo que está diciendo. Pero él también está diciendo, yo soy el principio de la creación de Dios. También estamos viendo que por él se sostiene la misma creación. Y estamos viendo que por él fueron hechas todas las cosas, de acuerdo a hebreos. Entonces, nosotros estamos viendo que de una manera el Padre y el Hijo no son el mismo ente, pero sí son el mismo Dios. Hermano Luis. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios. Pero son tres personas, ¿no? Tres personas que convergen en esa definición de Dios. Y cada uno por separado sigue siendo Dios. En el sentido de, si yo me refiero al Hijo, a la persona del Hijo, me refiero a Dios. Si yo me refiero a la persona del Espíritu Santo, me refiero a Dios. Si me refiero a la persona del Padre, me refiero a Dios. Pero no son tres dioses. Es un solo Dios. Ahora, el problema de los modalistas es que quieren ver una cuestión que es de otro plano, es una cuestión muy metafísica. Lo quieren ver desde la analogía de lo normal, de lo natural. El modalista toma como punto de referencia lo que ha visto con sus ojos, lo que ha palpado con sus manos. A partir de ahí quiere entender la Trinidad. Entonces dice el modalista, ¿acaso hay un ser que sean tres seres diferentes? ¿Acaso hay una persona que sea tres personas distintas? ¿Acaso Dios es un monstruo de tres cabezas? Porque, claro, el modalista quiere entender la Trinidad desde su experiencia terrena, como si Dios fuera terreno. Pero Dios no es terreno, porque Dios no es de este plano. Dios es un ser que no puede ser ni medido por la tabla periódica, porque no podemos decir que Dios está compuesto de hierro o de, yo qué sé, de otras sustancias. Porque Dios es antes de la propia creación del hierro, del potasio, del magnesio, del magnaso. Dios es antes, Dios es antes de toda, vamos, de todo químico. Dios es antes de toda naturaleza humana y de toda naturaleza terrena. Dios es el creador de eso. Por ende, nosotros no podemos ver a Dios según nuestros criterios humanos. Porque según nuestros criterios humanos, según nuestra razón, según nuestro entendimiento y según lo que nosotros vemos, si nos limitamos a entender a Dios desde la experiencia terrena, nunca, pero nunca jamás vamos a entender a Dios. De hecho, aún nosotros definiendo a Dios por la revelación especial, tampoco vamos a terminar de entenderlo. Porque tenemos que entender esto, queridos amigos. Dios es infinito, nosotros somos finitos. ¿Qué quiere decir que Dios es infinito? Que Dios no tiene límites. Que Dios sobrepasa todo entendimiento. Si Dios pasa sobre, si Dios sobrepasa tu entendimiento y nuestro entendimiento es limitado, ¿cómo podemos entender a un Dios que sobrepasa el entendimiento? No podemos. De hecho, ese es el problema, que Dios sobrepasa el entendimiento. Quiere decir que nunca vamos a poder, de forma absoluta, poder explicar a Dios. Es más, dijo un teólogo muy importante, dijo así, el día que el hombre diga, yo entiendo a Dios, no entendió a Dios. Lo que hizo fue rebajar a Dios a un simple mortal. Porque es verdad. Si yo digo que entiendo a Dios, es porque no estoy entendiendo a Dios. Yo simplifiqué, rebajé a Dios a mi pobre entendimiento. Recuerda, tu entendimiento es pobre. Tu entendimiento no es capaz de entender al Dios que sobrepasa tu entendimiento. Si tú piensas que puedes llegar a definir lo que es Dios en tu pobre entendimiento, no has definido a Dios. Tú has rebajado a Dios. Has creado una caricatura de Dios. Tu definición es la caricatura de Dios, pero no es Dios. Tú tienes que reconocer que Dios es mucho más de lo que tú puedes entender. Aunque te desafíe, aunque tú digas, es que esto me rompe la cabeza, es que te tiene que romper la cabeza. Si no te rompe la cabeza el entendimiento de Dios, es porque tú no sabes quién es Dios. Si tú dices, ah, yo entiendo a Dios de forma muy sencilla, tú no entiendes a Dios. Porque a Dios no se le puede entender de forma absoluta, porque Dios es infinito. Así es, hermano. No, y nosotros vemos aquí acerca de nuestro Señor Jesucristo, en el verso 14 del capítulo 1 de Juan, que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vemos su gloria como la eternidad del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sin embargo, vemos en Hebreos capítulo 1, a Dios nadie le ha visto, hablando del Padre. Hablando de nuestro Espíritu Santo, tampoco nadie lo ha visto. Lo hemos sentido, hemos tenido su don y hemos tenido su sabiduría, así como su acompañamiento, pero no lo hemos visto. Sin embargo, el Hijo, que es la imagen de nuestro Dios, Él sí, Él sí se ha dejado ver. Entonces, nosotros vemos aquí esto. Vemos en la sabiduría de nuestro Espíritu Santo, que también estuvo desde el principio de los tiempos, de acuerdo a Proverbios capítulo 8, desde el principio estuvo. Es decir, si nosotros vemos que el principio es el verbo, que es nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo está desde el principio, y que nuestro Padre es el principio, nosotros vamos a ver que son tres entes diferentes, que están fuera de nuestro mismo universo, pero no se basan de nuestro universo, de las leyes de nuestro universo. Si yo en esta hora, yo hago un monito en esta libreta, esto es para nuestros hermanos que estén viendo, no sé si se alcance a ver en el video, pero lo estoy haciendo, no soy dibujante, ni soy pintor, pero si hago un dibujo de esta manera, si hago un dibujo así, se puede decir que ese dibujo es obra de mis manos. Sin embargo, yo no me rijo por las leyes de palitos y bolitas con las cuales se han hecho este dibujo. No me rijo bajo esas mismas leyes, porque estoy fuera del papel. En ciencia, tenemos algo que se llama el principio de la causalidad, que es algo que usamos también para defender la existencia de nuestro Dios y Creador, principio de la causalidad. Sin embargo, cuando hablamos del principio de la causalidad, hablamos que Dios como causante del universo y Creador del universo está fuera del universo, es decir, fuera de las leyes del universo, por lo cual nosotros no podemos entender a Dios como entendemos este universo. Hermano Luis. Totalmente de acuerdo, pero es que a veces es por falta de conocimiento, de cómo se entienden las palabras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Biblia dice que Jesucristo es hijo y aquí nosotros vamos a apelar a lo que es la antología. ¿Qué es la antología de un hijo? Un hijo es hijo porque el ser, o sea, ¿qué es lo que hace que una persona sea hijo? Pero es muy sencillo, tener un padre. Pero un hijo no puede ser el mismo que el padre. La razón de un hijo, de la existencia de un hijo, es que tenga padres. La razón de un padre, desde la antología, es que pueda tener hijos. ¿O qué es un padre? Alguien que tiene un hijo. Ahora, el hijo no puede ser la misma persona que el padre, porque si no, no existiría la razón de padre, ni existiría la razón de hijo, ni existiría la razón de mamá. ¿Qué es una mamá? Ontológicamente, una mamá es una mujer que da a luz un hijo. Ahora, cuando una mamá da un hijo, ¿el hijo es la madre? No, eso es una locura. Un hijo no es la madre. Un hijo no es el padre. Eso es ontología, señores. Entonces, si la Biblia habla que Jesucristo es un hijo, ¿es porque Jesucristo, hijo, es el padre? No, porque si Jesucristo, hijo, es el padre, entonces, no hay necesidad de llamarle hijo, ni tampoco padre. Bueno, podríamos llamarle padre, en el sentido de que Dios es el creador de toda la humanidad, pero no habría sentido de llamarle a Jesucristo hijo, si ese hijo es realmente el padre, porque solamente uno es hijo en cuanto tiene un padre, pero si no tiene un padre, entonces no es hijo. Y no existe un hijo sin padre. Por ende, Jesucristo es hijo porque tiene un padre que es Dios. y hay algo interesante que muchas veces los unicitarios ellos, bueno, se pasan por alto, que ya vamos a tratar de tocarlo. Me gustaría citar esto. Alguna vez me han preguntado por qué la Biblia llama a la primera persona, a la segunda persona y a la tercera persona de la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque la primera persona de la Trinidad se llama Padre y no Hijo ni Espíritu Santo. Porque sólo el Padre engendra mientras él no es engendrado ni procede de nadie. ¿Por qué la segunda persona de la Trinidad se llama Hijo y no Padre ni Espíritu Santo? Porque sólo el Hijo es engendrado por el Padre y no procede de nadie. ¿Por qué la tercera persona de la Trinidad se llama Espíritu Santo y no Padre ni Hijo? Porque sólo el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, pero él a nadie engendra ni por nadie es engendrado. Es importante aclarar que engendramiento y procesión no denotan un principio de comienzo o origen, sino simplemente distinción de persona. Entonces, ¿por qué nosotros le llamamos Hijo a Jesucristo? Porque tiene un Padre. Si no tuviera un Padre, no le llamaríamos Hijo. Es que la Biblia no le llamaría Hijo a alguien que no tiene un Padre. Tienen que ustedes aprender eso. Si Jesucristo es llamado Hijo es porque necesariamente tiene que tener un Padre y ese Padre es el Padre Dios. Ahora, el hermano Ramón dice, pero ¿cuánta sabiduría terrenal tienen ustedes? Dice, no, pero palabras de sabiduría terrenal tienen ustedes. No, todo lo contrario. Nosotros estamos definiendo la Trinidad fuera de toda sabiduría terrenal porque la sabiduría terrenal no puede aceptar que exista un Dios en tres personas. La sabiduría terrenal no acepta eso. La sabiduría terrenal no acepta que pueda existir un Dios en tres personas. ¿Sabe qué dice la sabiduría terrenal cuando nosotros decimos que creemos en un Dios en tres personas? Que creemos en un monstruo de tres cabezas porque la sabiduría terrenal como es terrenal no puede aceptar las cosas que son espirituales, las cosas que desafían la experiencia humana. Entonces, ¿quiénes realmente tienen una sabiduría terrenal? Aquellos que quieren interpretar la Deidad según las cosas terrenales. Aquellos que quieren interpretar a Dios según las experiencias de los humanos. Estos tienen sabiduría terrenal porque están tratando de definir a Dios según la experiencia terrenal. Pero nosotros no definimos a Dios según la experiencia terrenal. Definimos a Dios según el cielo, según Dios, según la Biblia que es revelación palabra divina de Dios. Así es, hermano. nosotros vemos en Dios algo que es fuera de este universo. De hecho, es por eso que es Dios. Una de las definiciones de Dios, bueno, la definición de Dios por excelencia es creador del universo. Creador. El hermano Ramón dice pónganse a predicar, de nada sirve tantos debates, puras palabras necias. Bueno, mire, hermano Ramón, para poder predicar la palabra nosotros debemos de saber qué es lo que estamos predicando. Debemos de saber qué es lo que estamos hablando, debemos de saber en dónde estamos parados. ¿Cómo puedo yo ir a decirle a una persona solamente Dios te puede librar del mal sin saber que Jesús es Dios y cómo es que es Dios? ¿Cómo puedo yo ir a decirle a una persona arrepiéntete sin saber qué es el arrepentimiento? Acércate a Jesucristo sin saber cómo es que es Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz pero al mismo tiempo decirle que es Dios sin saber cómo es que esto es posible. Para predicar nosotros necesitamos saber qué estamos predicando. O sea, necesitamos saberlo. Indefectiblemente necesitamos saber qué es lo que estamos diciendo cuando predicamos a las personas porque no podemos llegar y yo puedo decirle acércate a Jesucristo porque él me puede preguntar ¿y quién es Jesucristo? Y yo le voy a decir es Dios y él me va a decir a lo mejor es que yo creo vamos a poner un ejemplo de una de una teoría que al final es teísta la teoría él y de hecho hecha por un sacerdote católico él me va a decir yo creo en la teoría del Big Bang y a lo mejor yo por no por no tener el conocimiento te voy a decir la teoría del Big Bang no está cierta y no está avalada por la Biblia a pesar de que si nosotros vemos los escritos anteriores de cuyo nombre no no recuerdo en este momento está basada toda esta teoría en Génesis capítulo 1 verso 3 y dijo Dios sea la luz y fue la luz sin embargo muchas veces por causa de que no sabemos lo que creemos caemos en este en este tipo de de momentos en donde nosotros ni siquiera sabemos de lo que estamos hablando hermano tiene tamaño ni forma y está presente en todo tiempo si exacto está presente en todo lugar en todo tiempo esto tampoco es posible entenderlo de nuestra manera de entender como es posible que Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo pueda saber en donde estamos en este momento y en donde vamos a estar mañana al mismo tiempo que pueda saber que es lo que está haciendo tu mamá tu papá en estos momentos en el lugar en donde estén pues está en todo momento y en todo lugar hermano Luis Lisboa ok mira voy a responder primero quiero responder a Ramón que dice que nosotros tenemos que predicar y no debatir él está debatiendo ¿por qué está debatiendo? porque básicamente él nos está tratando de refutar cuando él nos trata de refutar en el chat él está debatiendo con nosotros entonces él está haciendo algo que que nos acusa a nosotros de hacerlo y es raro ¿no? bueno pero no importa él dice él dice así ¿no? pone un versículo yo y el Padre uno somos como si eso quisiera decir que Jesucristo y el Padre son uno y no son dos personas distintas pero cuando ustedes leen el versículo dice así para que todos sean uno como tú oh Padre en mí y yo en ti para que ellos sean uno entonces Jesucristo mismo está diciendo voy a orar al Padre para que ustedes sean uno como yo y el Padre somos uno ahora si Jesucristo dice voy a orar para que ustedes sean uno eso quiere decir que Jesucristo está diciendo que yo Luis soy el mismo hermano que está ahí en esa pieza verde el hermano que está ahí en México o yo o los tres somos una sola persona imagínense cuando Jesucristo dijo voy a orar para que ustedes sean uno así que no existe la persona de Luis no existe los hermanos Gregorio no existe el hermano Gregorio no existe existo yo nomás ellos no existen porque los tres que estamos aquí somos una sola persona ustedes creen que es eso lo que quiere decir Jesús no está hablando de una unidad una unidad de familia una relación para que seamos todos uno como una gran familia así como Jesucristo con el Padre es uno en cuanto a una familia entonces ese versículo no está apoyando la idea unicitaria ese versículo al contrario está apoyando la idea trinitaria Jesucristo es el Hijo el Padre Dios y el Espíritu Santo son una familia y son un solo Dios están unidos y Jesucristo dice y ustedes también tienen que estar unidos como yo con el Padre estoy unido ven no tiene nada que ver con la unicidad querido hermano vos sabes que yo ya me tengo que ir despidiendo ya vamos una hora doce minutos y se me acabó mi tiempo que había reservado para hoy querido amigo hermano un saludo Dios les bendiga hasta la República Oriental del Uruguay nuestro hermano Luis Lisboa para nuestros hermanos que nos ven también tiene un canal en Youtube que se llama En Post de la Verdad que puede buscar también en Youtube en página de Facebook conocido como el hermano Luis Lisboa hermano Dios me lo bendiga bendiciones bendiciones hermano Luis muchas gracias por compartirnos su conocimiento bendiciones saludos en algún otro momento vamos a hacer un video sobre esto pero vamos a tratar de que podamos tener una mejor fluidez de palabra para poder intercambiar ideas y bueno con más tiempo también bendiciones Dios me los bendiga que bendiciones hermano gracias que Dios les bendiga bueno continuando con el con el tema hermanos nosotros veíamos aquí a a nuestro hermano Luis quien nos habla acerca de de este de este tema la Trinidad un tema en el cual estamos completamente de acuerdo tanto católicos como la mayor parte de los de los evangélicos hoy en día este hay que tener nosotros sabemos que hay un Dios son tres personas son el mismo Dios hermano Gregorio a ver perdón no te no te escuché la pregunta tres personas el mismo Dios estamos dando un repasillo ah ok ya como eh conclusión si un repaso nada más ok recapitulando todo lo que lo que hablamos hermanos pues si o sea son es un un solo Dios manifestado en tres personas ya lo ya lo veíamos aquí por eso daba la una de las eh características de de Dios ¿verdad? de la omnipresencia que que él él no él no se puede sujetar a un solo cuerpo y se puede manifestar como se manifiesta en cualquier persona ahorita eh a través del Espíritu Santo amén no sé si si me explico ¿verdad? eh ya nos nos enseñaba el hermano Lisboa ¿verdad? acerca de de las falacias también eh pues hay que estar ahí atentos ¿verdad? de lo que cómo nos expresamos ¿verdad? porque cada cada situación cada eh 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 todo lo que lo que queramos expresar tiene un un significado una una eh aleluya se me va la palabra pero si si es necesario hermanos que entremos en el conocimiento ¿verdad? de la teología de la hermenéutica porque se nos va a ser más fácil va a ser más fácil este asunto para explicar todas eh las manifestaciones del Padre del Hijo del Espíritu Santo ya lo decía nuestro hermano Juan Castillo que para poder explicar que para poder predicar tenemos que saber qué es lo que estamos hablando ¿verdad? y al explicarle a alguien qué es la salvación el nosotros con pocas palabras y bien sustentable y que va a ser de 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 para que esa persona eh se convenza ¿verdad? porque ya cuando te están preguntando hermano ya ya están ahí recibiendo a través del Espíritu Santo el convencimiento ahora falta que tú con tus palabras le digas el por qué Jesús murió por ti en la cruz el por qué de tal manera amó Dios al mundo que Dios su único hijo ¿verdad? que nosotros él vea el conocimiento de Dios en nosotros y le expliquemos con palabras sencillas y no con tanta palabrería como como también nos nos enseña porque muchos son engañados a través de mucha palabrería hay personas hay hay los pseudo pastores pseudo predicadores que empiezan a meter palabras domingueras como antes en los ochentas en los setentas que separaba el presidente el gobernador el alcalde y empezaba a inventar palabras y palabras y palabras y no decía nada ahora lo conocemos como cantimpliar así es miren nosotros bueno sigue diciendo el hermano Ramón Flores le voy a tratar de contestar habla acerca de las tres venidas hablando me imagino que está hablando de la trinidad en el regreso del señor Jesucristo sin embargo cuando nosotros leemos la primera carta de Pablo los tesalonicenses vamos a leer que no es Dios padre viniendo a la tierra sino es Dios hijo hermanos si es a lo que se refiere nosotros vamos a ver la biblia capítulo 4 de primera carta de tesalonicenses y vamos a ver el versículo 16 dice porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo quien dice el señor mismo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y así estaremos siempre con el señor no estamos hablando de que nuestro Dios padre va a bajar estamos hablando de que el señor Dios hijo va a bajar estamos hablando aquí de de dos seres diferentes hermano y a lo mejor es algo que que no no nos cuadra hablar de dos seres diferentes y un solo creador no nos cuadra en nuestra misma mente esto sin embargo hermano aquí estamos viéndolo y si usted abre la biblia hermano y lee más allá de lo que le dijeron es decir cuando cuando yo entro en 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 el estudio de la biblia hermano a mí me empiezan a enseñar un versículo vamos a decir pero de este versículo no me enseñaban el versículo que estaba antes ni el versículo que estaba después entonces yo me iba vamos a decir me iba de largo me iba de frente con estos versículos por causa de que no leía capítulos completos cuando nosotros leemos la biblia hermanos hay que entender el contexto primario que significa que es lo que está adelante y que es lo que está después en lo que estamos leyendo cuando nosotros hablamos de la trinidad en la venida del señor vemos que es la segunda persona de la trinidad la que viene en las nubes no estamos hablando de la primera persona de la trinidad ni de la tercera porque la tercera persona de la trinidad nuestro santo espíritu de dios está aquí con nosotros cuando el señor se fue él siguió con nosotros estando hablando del espíritu sin embargo dios padre nadie lo ha visto hebreos capítulo uno pero dios hijo vino y volverá por su santa iglesia es algo que debemos entender quien vino fue el señor capítulo uno de la carta según san juan perdón de la segunda epístola de juan nosotros vamos a ver una una sentencia que está muy muy fuerte y dice porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que jesucristo ha venido en carne quien quien esto hace es engañador y es el anticristo miren ustedes mismos para que no pierdan el fruto de su trabajo sino que reciban el galardón completo espero haber respondido su pregunta hermano o que te hable por teléfono si también puede hablar por teléfono nos puede dar el teléfono déjame si es que acá estoy en el monitoreo igual usted puede llamar ahorita por teléfono no sabemos si usted es de México no él vive allá para tu tu tierra hermano acá en la otra la que acabas de comprar acá en en Juárez es de Juárez él es él es de Juárez ahí este de que lado a lo mejor nos conocemos hermano si no son los que estarán por mirador del río bueno ahorita nos van a pasar el número de cabina hermano en donde usted también puede comunicarse en caso de 81 el número es 81 24 24 10 88 34 el número es 81 24 10 88 34 si usted quiere comunicarse para no estar hablando nada más por mensaje por mensaje y poder así tener una conversación más objetiva hermano en los minutos que nos quedan de programa nosotros hablamos aquí de esto que le estoy diciendo el verso 7 de de segunda epístola de San Juan y dice que hay quienes dicen que Jesucristo no ha venido en carne nosotros vemos aquí algunas doctrinas entre las tales algunos testigos de Jehová que dicen que cuando Jesús resucita resucita de una forma espiritual cuando Jesús resucita nosotros vemos que es completamente en su forma de carne por cuanto el mismo Tomás fue y tocó sus llagas y el señor cuando se presenta en medio de ellos también dice vengan y tóquenme un espíritu no tiene carne ni huesos no es no resucitó de una de una forma de una forma de un fantasma no no resucitó así hermano lo que decía nuestro hermano esas esas doctrinas ya están condenadas como herejías desde hace siglos él él resucita en carne él resucita en cuerpo él resucita completamente resucitado por eso es que el apóstol escribe que él venció la muerte y es algo que creemos Jesucristo venció la muerte incluso cuando nosotros se dice dice que en aquel día vamos a decir súrbita eres o o sepulcro donde está o muerte tu aguijón y donde está sepulcro tu victoria porque porque vamos a resucitar y es una de nuestras promesas más más esperadas en cuanto a todos los cristianos hablando tanto de católicos como protestantes hablando como pentecostales como bautizas estamos esperando la resurrección venidera y estamos esperando la venida de nuestro señor el arrebatamiento de nuestra santa iglesia y es algo que nosotros debemos de de estar conscientes hay doctrinas en las cuales no vamos a estar de acuerdo pero hay doctrinas en las cuales todo cristiano vamos a estar de acuerdo entonces hermano la invitación tanto para usted como para cualquier persona que nos escuche es la siguiente estudiemos la palabra del señor estudiemos los edictos de los apóstoles pero cuando cuando tú dices estudiemos que es estudiar hermano es leer la biblia no de hecho el algo que dice jesús y aquí a lo mejor me voy a meter en un aprieto por decirlo cuando jesús está está hablando él está él dice algo así escudriñen las escrituras a los fariseos les está diciendo porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí hablando de las escrituras y nosotros vemos todas las leyes están hablando de jesucristo los profetas siguen hablando de jesucristo los salmos hablan de nuestro señor jesucristo entonces cuando él dice escudriñen era porque los fariseos venían y leían de una forma muy literalizada aquí dice que solamente dios puede salvar al pecador y solamente dios puede perdonar pecados entonces ellos esperaban que dios bajara no sé en una nube con torbellinos y fuego pasando rayos para todos lados para poder perdonar a un pecador me imagino que algo así era lo que esperaban sin embargo cuando jesús viene y presenta su vida por expiación de muchos como dice isaías 53 cuando jesús viene no se presentó de esta manera se presentó dios hecho carne como dice juan capítulo 1 el cual habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito hijo de dios quienes leían las profecías nosotros podemos ver a lo mejor hoy que es demasiado obvio para nosotros pero para ellos no no fue obvio quienes leían las profecías e iban entendiendo que era el jesucristo el señor pero hay que entender que los fariseos de aquel tiempo solamente eran algo así como como muchos de nosotros leíamos nada más el versículo que nos daban y lo hacíamos ley lo hacíamos regla bueno así eran así eran ellos entonces jesús dice eso escudriñen escudriñar es estudiar a fondo con detenimiento y meditación para poder dar un entendimiento mayor de algún tipo de de tema entonces nosotros vamos viendo esto y vamos viendo que el señor es lo que les manda a hacer nosotros en la actual iglesia tenemos también las cartas de los apóstoles como los evangelios los evangelios sinópticos que son Mateo Marcos Lucas y Juan nosotros estudiamos las palabras de nuestro señor jesucristo y seguimos las doctrinas que nos dieron los apóstoles en su momento entonces a que vamos nosotros escudriñamos también lo que en su momento nos fue dado lo escudriñamos para no caer en errores tales como decir que Jesús y el padre son el mismo y por lo tal son por decir que son uno solo son el mismo entonces por eso es que estudiamos para no para no caer en este tipo de errores que después vamos a predicar para después traer a personas que siguen en el mismo error siendo guías ciegos guiando a otros ciegos para al final caer en el pozo todos todos juntos por eso hermanos es que yo te les comentaba que el hermano de los que estuvieron debatiendo el hermano Carlos Ochoa y Leonardo Mendoza el hermano Carlos Ochoa era es un incitario él declaraba ahí y el hermano Leonardo pues trinitario pero cuando tú ya empiezas a salirte de la tangente hermano incitando gente ilustre y no te basas a la palabra ya como que ya la vas la vas perdiendo y sacas otro recurso para salir a flote cuando ya la palabra misma te está diciendo que es una trinidad así es la misma palabra dice que es una trinidad justamente venía preparado también con Juan capítulo primera carta de Juan capítulo 5 versos del 1 al 7 pero también estoy seguro porque no la he mencionado a pesar de que de que se ha se ha dicho mucho de esto es porque ellos llegan al recurso de negar este mismo versículo lo niegan cuando hablan de que en el cielo hay tres testigos el verbo el hijo y el espíritu santo sin embargo ellos niegan este texto por eso es que si nosotros vemos este texto ya se responde todo así así de golpe se responde y ya básicamente por la autoridad de la misma palabra no hay nada más que discutir sin embargo llegamos al punto de personas que hacen lo mismo que Ana Méndez no sé si usted recuerda Ana Méndez espero que no nos bajen el video ya mencioné a una persona este que teniendo la Biblia así viendo una parte que no le gustaba en medio de un sermón incita a todos los hermanos a arrancar la Biblia la hoja de la Biblia porque no estaba de acuerdo con lo que esta persona estaba enseñando y no es así hermano si usted y yo creemos en el principio de la sola escritura las cinco solas la sola escritura nos va a dar la respuesta de todas nuestras dudas claro no rechazamos la tradición hoy hemos hablado de algo que se vio en el concilio llamado de Nicea y el concilio llamado de Constantinopla segundo sin embargo no hemos mencionado tampoco mucho la tradición porque nos hemos abocado a dar esta enseñanza solamente a través de las sagradas escrituras y es algo que se le agradece también a nuestro hermano Luis Lisboa que la enseñanza fue cien por ciento bíblica entonces en la tradición también es discutible esto y es y es confirmable la trinidad de Dios así como lo vemos en la Biblia lo vemos que lo han creído los hermanos a través de toda la historia de la iglesia desde el año treinta y tres hasta este año ya quedan dos minutos hermano y te quiero hacer una pregunta que es la que tú comentabas se le iba a hacer hermano Luis pero ya no hubo tiempo entonces Jesús fue creado o engendrado creado o engendrado es una pregunta que que a veces nos meten aprietos tan bien yo tardé para responder esta pregunta hermano y sin mentirle tardé un año y medio aproximadamente estudiando la escritura y muchos nomás leen y ya ya salió la interpretación ya así Dios me lo reveló fácil a lo mejor ahorita sería difícil contestarle en un minuto pero voy a hacer el el intento nosotros vemos que nuestro señor en Apocalipsis capítulo 3 verso 14 él dice que él es el mismo principio de la creación de Dios sin embargo en es decir que Dios mismo se crea a sí mismo para ser introducido en el universo sin embargo en la epístola a los hebreos nosotros vamos a ver que él es creado perdón engendrado en el momento en el que Dios se hace a sí mismo lo engendra para sí mismo hecho Dios en el verso capítulo 1 de Juan nosotros mismos vemos que el verbo fue hecho carne y nació de una sagrada mujer de una santa mujer llamada María entonces al unir todo esto nosotros vemos que es el conjunto de ambos es creado y engendrado por cuanto él es Dios mismo no sé si me explico en la en la respuesta hermano si como quiera pues habrá más más programas habrá más programas para para hacerla un poco más más extendida la respuesta entonces pues este ha sido el tema del día de hoy hermanos nuestro señor Dios y padre celestial está ontológicamente unido sin embargo él es Dios padre Dios hijo Dios Espíritu Santo este ha sido el tema del día de hoy hermanos y que Dios me los bendiga los esperamos el próximo martes hermanos en punto de la una de la tarde con un invitado espero me confirme el hermano Rubén Darío de Venezuela también vía telefónica ya les daremos el tema y los esperamos el próximo martes todos los martes a la una de la tarde hermanos horario de México los esperamos Dios los bendiga y los guarden bendiciones gracias 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 Gracias.